... ... ... ... ... ... ... ... Chukur! ¡Coffee! Mi teléfono también. Sí, sí, Maureen, ¿por qué? Mi teléfono es el teléfono. ¿Han? El teléfono es el teléfono. Y le dijo que el teléfono a la carroza. El teléfono al día a día de tomar el evento. ¿De acuerdo? Vamos a dar un proyecto de la sucesión. Sí, sí. Me ha contado. Ok. Hey. Hey, Shelly. ¿Can you believe this moment? Believe what? Hele que. ¿Qué ha sucedido? ¿Puedo ver? ¡Suscríbete! ¡Me suscríbete! ¡No! No, Jaan. ¡Volverla! ¡Volverla! Quizás, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Half inch? ¿Tell me something, Momin? ¿Quién te ha dado el hit de este año? Me. ¿Y me ha dado a mi tamaño? No te preocupes, Shali. No te preocupes. No te preocupes. ¿Tú estás diciendo así, Momin? No te crees nada. Escucha. En mi cabeza, hay un brazo. Hay un brazo. ¿Qué? ¿Tú estás diciendo así? ¿Tú estáis en tu cabeza? ¿Tú te contigo antes? Ok, me estoy aquí. No, 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 no. No te preocupes por ahora. Voy a pasar a mi audición. ¿Todo bien? Por favor, te preocupes. ¿No te preocupes por ahora? Por favor, me preocupes por ahora. ¿Qué? ¿Tú sabes, Shali, no me repito en mis actos de heroine en mi film? ¿Te acueras te amando a mi amor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Excuse me? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baby, I'm making art film and commercial film. You've got me and both of them. You've got to know your role description. You've got to know your description on a spread. You've got to know your role. Give me a little role. Give me a little side role. No side role or a small role. You've got to know your role in the moment. I'm sorry. You don't have what it takes to be a film star. Next one. Next one. Lights on! You've got a third audition. You've got a third audition. And then you've got a third audition. I'm sorry. Let's do this. Alright, baby. Stop being nervous. It's all fine. I'm sorry. I think you're on the side. Excuse me. This is my file. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I forgot. You've got to know your role. I've got to know your role. This is a very cheap way. Very cheap. If anything is happening here, it's less cheap. What did you say? Huh? I don't need to take a look at it. I've got to take a look at it. Who is doing this? Who is doing this? I am, or you? What are you doing here? 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 Don't you dare go without answering. No, no. Get me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Who are you going to stop me? You're going to stop me. I'm sorry. I'm sorry. You're not going to get back to me. This. All of this is as cheap as you are. I'm here to take a look at this. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. This is all your fault. I'm sorry. What's the time I've told you to take a look at this? How many times have I told you to take a look at this? I'm sorry. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.